¿Quién es una de las mujeres que acompañó a Emilio Lozoya en un lujoso restaurante de la Ciudad de México? A estas alturas quizás ya todo mundo conoce o se enteró que el sábado se difundieron fotografías e inclusive un vídeo en donde se ve al exdirector de Pemex en un restaurante de lujo. Pero lo que pocos saben o se preguntan es quiénes son las personas que acompañaban esa noche al exdirector de Pemex. Bueno pues una de esas personas es Doris Beckham, hija de uno de los hombres más ricos de México. Así es como lo escuchaste, es hija de uno de los magnates más ricos de México. En las fotografías difundidas por Lourdes Mendoza se pudo apreciar a Doris Beckham. Ella es hija de Juan Francisco Beckham Vidal, quien es considerado la quinta persona más acaudalada de México. Está en el top de los más ricos de México. Se encuentra solo por detrás de Carlos Slim, dueño de Grupo Carso. Germán Larrea, dueño de Grupo México. Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas. Y Alberto Bailleres, dueño de empresas como el Palacio de Hierro y Grupo Val. Se estima que la fortuna de Beckham Vidal asciende a los 7.180 millones de dólares. El empresario es el presidente del Consejo de Grupo José Cuervo, que a su vez es parte del Corporativo Becle, una empresa de bebidas de renombre internacional y la empresa de tequila más grande del mundo. La fortuna de esta familia depende en gran medida de las acciones que tienen en Becle. 85% de papel, lo que representa el 93% del peso de esta empresa. La compañía es el mayor productor de tequila a escala mundial y cuenta con un portafolio de más de 30 marcas de bebidas alcohólicas. La casa José Cuervo es una de las empresas productoras de tequila más longevas del país, pues cuenta con más de 220 años de existencia. Juan Francisco Beckham tomó las riendas de la empresa cuando tenía 30 años. Actualmente tiene más de 80. La participación en el mercado de tequila José Cuervo, tan solo en México y Estados Unidos, es de 30%. Sin embargo, diversifica su portafolio, vendiendo entre otras bebidas alcohólicas, whisky irlandés y americano, vodka, ginebra, ron y también bebidas energéticas. En febrero de 2017, José Cuervo realizó una oferta pública inicial en la Bolsa Mexicana de Valores, misma que tuvo un rotundo éxito, pues la empresa tuvo una capitalización de 18.600 millones de pesos. En febrero de 2021, Juan Francisco Beckham fue reconocido con el premio a la trayectoria Exatec 2021, un galardón con el que el TEC de Monterrey honra a sus egresados, pues Beckham estudió en ese centro escolar. Juan Francisco regresó del TEC desde la preparatoria en 1960 y estudió contaduría pública en el mismo colegio, del que se graduó en 1965. Además, estudió la maestría en administración, de la que se graduó en 1969. Y la pregunta que muchos se hacen en este momento es que estaba haciendo a Lozoya con la hija del quinto hombre más rico del mundo. Dele en los comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.